Otro conflicto laboral ligado al funcionamiento de los ingenios se generó hoy en el sur tucumano. El cierre de una destilería en el ingenio Santa Rosa disparó una protesta desde horas tempranas con concentraciones de trabajadores que decidieron cortar la ruta nacional 38 a la altura del puente sobre el río Viejo. Gomas encendidas garantizaron el piquete que generó causa en el tránsito. Los dirigentes gremiales de FEIA fundamentaron la medida de fuerza. Han clausurado la destilería del ingenio Santa Rosa argumentando algunas falencias en la auditoría última que ha hecho la Secretaría de Energía de la Nación. Cosa que ya se ha puesto en práctica y se ha elaborado toda la documentación correspondiente y se la ha enviado a Buenos Aires para su tratamiento y el levantamiento para que sigamos produciendo y comercializando alcoholes. Lamentablemente por la burocracia que hay a nivel de la Secretaría de Energía de la Nación, estamos padeciendo esto porque al no dejarnos producir alcohol y al no dejarnos despachar tenemos 100 operarios de la destilería que están afuera porque al no poder producir no entran a la planta. En total son 300 los operarios afectados por esta paralización de actividades dentro del ingenio. Para los dirigentes gremiales este es un preaviso de un esquema de suspensiones o despidos. Se realizaron gestiones durante la mañana en el gobierno de la provincia esperando respuestas. Tenemos 200 operarios más que estaban haciendo la reparación del ingenio propiamente dicho que tampoco pueden ingresar porque al no comercializar alcohol no hay plata para pagar los jornales de los operarios. Es por eso que la aflicción nuestra de que esto se solucione en estos momentos de tanta crisis que hay y de tanta necesidad de trabajo que nos suspendan por la destilería por cuestiones burocráticas. Entonces eso queremos que nos escuchen. Un compañero nuestro está en Tucumán tratando en una entrevista el tema este con el Secretario de la Producción de la provincia para ver si le damos solución al tema y podamos continuar trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!